usta hola mis pequeñines les mostrarei algo super culero y tenemos un invitado pleniiiii chuuuuu jejejeje oye, serra savi en el closet Un tema vacilante, tan vacilante como yo No, créeme, salir del armario es una estupidez que hace a la gente cabreada Y esperamos que los podamos chingar con esto Let's begin ¿Qué onda güey? Te tengo una super noticia así como tus boobies ¡Salsa! ¡Oh my god, no ya! Lo desinfectante de yo ¡Sigue! ¿Cuál es la noticia? ¡Oh my god, ave! ¡Sigue! ¡Foenix! Eso ya se lo supe, yo ya me lo supe sin que me lo contara Las palabras son necias, incoherentes, asquerosas, mayodientes, perronas, asquerosas Ay, ya dije asquerosas Ah sí, cancelígenas, matadoras, pervertidas, degolladoras, matadoras, freidoras, licuadoras, pasadoras, computadoras, consoladoras No, no importa, si no te dices nada Van a aceptar lo gay que eres ¿Qué te pasa, Alfredo? Estás sentado chillando como niña Tengo algo que decirte Algo que está fuera de mí Y sabes que no soy así Pero la verdad Una de las cosas que más me gusta en esta vida Son los hombres Yo siempre te voy a apoyar aunque te guste la jodida pizza de piña Para esto están los amigos, los best friendos Yo soy ¡Chocolate! ¡Chocolate! Yo siempre te voy a apoyar Aunque no te gusten mis huevos, bebé Bueno, ¿están sordos o qué? ¡Hay chocolate! ¡Oh, sí, chocolate! ¡Chocolate en tus manos! Zep, la cagaste Él es típico ¡Ay, este compi está muy guapo! ¡Ah! ¡Mi celular no es guay! ¿Qué es eso? No, girl, I hate you Tú no eres niña Buena ¿Pero qué hay de mí? ¿No soy buena para tu ganso? Este men de aquí Es mi novio Para mi ganso ¡Es gay! ¡Lo odio! Desde hoy seremos enemigos Por serles Diferentes Hace No se contesta Tu papá no te deja jugar PlayStation Ese no es mi problema ¡Ay, guapa! ¡Te me parece! ¡Qué te crees! Tú eres gorda Y cochina Y tú no puedes ser mi novia No soy un cerdo mutante No muero ¡Oink! ¡Oink! Él es muy fea Y entonces Suelta a mi Fefi, Marlana No toques lo que no es tuyo ¡Ey! ¡No me diste la respuesta! ¡Te me da por correr! ¡Hola, por correr! Es muy bueno tener a tu novio Porque es fuerte Valiente Hermoso Caballeloso Y bonito ¿Tu madre se arrepiente de tenerte por ser gay? ¡Olvídate de eso! Puedes seguir adelante Pateándole en las bolas Le dices a tu mamá Y te saca de la casa De una patada A menos de que tengas una madre como esta Aquellos se ven divinos besándose, ¿no? Se ven súper malicas Oh Debes andar de espío militar Para vigilarlo, pillarlo Y platicando con él Oye, mami Este... Esa chica la que te hablé es hombre ¡No puedo creerlo! ¡Hijo de él! ¡Es gay, tony! ¡Es gay, tony! ¡Es gay, tony! Siempre te apoyaré, hijo mío Así descubres que tu mamá es homofóbica Salir del closet es pan Corrección Es como comer loca Salir del closet es para que te digan malica Y que eres un homosexual de mierda Ser debilucho y no tener musculos Es prioridad de ser homosexual ¿Y cómo le hago para salir del closet, nene? Así, güey Uf, 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 uf Todo lo que hay que hacer es mentir En especial engañar Y si te detiene la policía Dales una mega patada en las bolas Si tienes un amigo o amiga Entonces dice que ya no eres su amigo Y no, pero si te cagan Jódete Y si no encuentras solución a un problema tan culiado Tan familiar Y tan cerrado de mierda Codes Y además inútil Y monetizarlo para que te anden dando de chingadasos de dinero Resultarás muerto Y te las vas a tener que ir con el diablo Ser homosexual es ir al infierno Así que desanímate Te van a inquisicionar por ser un estúpido gay de mierda Mie, mie, mie Ay, darlos es Miércoles Ay, ok, sí Todo asco Tus padres te odian Fuchi tus padres Tus padres se arrepienten de que seas su hijo Se arrepienten de tenerte y se arrepienten de andar pagando tu estúpida colegiatura Te van a odiar por tus gustos Por ser diferente a lo que a ti te gusta Por ser alguien que no eres Tu familia vale ver Y si te matan No es nuestro problema Es el tuyo por andar diciendo estupideces Y pura idiotez Así es Como se termina uno Muchas gracias a los suscriptores Perlones Diego Gómez Beto 97 Maria L.L Pero ya encontré la salaja Cuec Sancro te odio En serio, neta Te pasas Cuando te pido que hagas un video Nunca lo haces No hay nada más que puro aburrimiento en este canal Pero si subí Plush Movies en la semana pasada Debes hacer animaciones más gameplays Más animaciones y chipeame con Cosmo Ay si Te voy a matar algún día Un saludo Ya Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Gracias.